Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora. A toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo. Inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Capricornio en el mensaje angelical te dice este maravilloso ser que esta semana llegará el ángel de la sanación a tu mente, cuerpo y espíritu. Es muy sencillo como poderle dar la bienvenida. Vas a tomar una vela o veladora blanca entre tus manos, vas a cerrar tus ojos y vas a tomar tu veladora o vela y la vas a poner en el lugar en donde esté la enfermedad. En la parte del cuerpo en donde tengas la enfermedad que esté detectada, diagnosticada, si está en toda la sangre, en todo el cuerpo, bueno pues la pasas por todo el cuerpo. La vas a tomar entre tus manos y vas a decir con los ojos cerrados y desde el corazón yo nombre y apellido te doy las gracias bendito ángel de la sanación por curar mi cuerpo, mente y espíritu. He aprendido lo que tengo que aprender, que sane lo que tenga que sanar y sobre todo que haya amor, comprensión, tolerancia y respeto en mi ser para mí y para los que me rodean. Vas a encender tu vela y la pones a que se consuma. Si no la puedes dejar en los momentos en los que tú sales de tu hogar, bueno pues la apagas sin soplarle, únicamente la vas a tapar o luego con un apagabelas y posteriormente la vas a encender cada que todas las mañanas o todas las noches por un ratito en lo que tú haces tu oración y meditación. Vas a ver que este maravilloso ángel de la sanación te va a ayudar a que esa enfermedad sane desde la raíz, desde todo el ser vas a empezar a tener esa sanación en tu mente, cuerpo y espíritu. Muchas felicidades para ti querido Capricornio. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento en el que vibres en la armonía. Estás en una armonía total, esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de vivir te está llevando a una armonía, a una paz, a una tranquilidad. Estás viviendo cosas que en relaciones pasadas no habías vivido, ni siquiera conocías que existían esas emociones. Entonces date la oportunidad, vas muy bien, estás dándole el tiempo al tiempo, estás viviendo el aquí, el ahora. Estás bien, estás dándote la nueva, esa nueva oportunidad y está bien en tu vida. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que disfrutes lo que estás viviendo. Tu matrimonio va a empezar a estar en armonía desde el momento en el que tú te liberes de todas esas dudas, de todas esas emociones negativas que únicamente tú haces que te enfermes en tu mente, cuerpo y espíritu. Entonces trata de poner paz en tu corazón, habla con tu pareja, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que esperas de la relación, qué es lo que esperas de él o de ella y vas a ver cómo las cosas van a estar en armonía de una mejor manera. Si te encuentras en un estado de soltería, lo estás disfrutando, lo estás disfrutando tanto tu soltería que no te quieres dar la oportunidad nuevamente de experimentar, pero te dice el universo, no te preocupes porque va a llegar en el momento indicado ese romance que se tiene que llegar a dar, pero ahorita estás en el momento indicado, estás en esa soltería, en esa paz, en esa tranquilidad y eso es algo muy bueno. En la prosperidad te dice el universo que tú tienes el don del convencimiento. Eres una persona que al lugar en donde tú llegas la gente te voltea a ver, lugar en donde tú llegas la gente te abre las puertas lo más grande que se pueda y bueno, pues te hacen reverencia al pasar, al entrar. Ese don del convencimiento lo tienes que ocupar en tu negocio para poder convencer a las personas importantes a que inviertan en el proyecto que tienes pensado. En la cuestión laboral, si tú trabajas para alguna empresa te dicen que esta semana te van a mandar a llamar desde la oficina de alguna gerencia, algún supervisor, alguien más arriba de tu rango para que expliques algún tema y del resultado que tú des te va a llegar un ascenso. Así que esta semana es de mucho éxito y prosperidad para ti, querido Capricornio. En tu suerte, el color que te va a ayudar a la sanación es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Te puedes vestir de este color a lo largo de la semana. Tu número de la suerte es el 11 y tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.